San Martín Oye, ñato, ¿qué haces con las manos en el bolsillo? Prende la radio que ya va a empezar el programa Desde la misma campiña de Arequipa Donde reina la belleza del texao Y cantan los sauces al ritmo de una romántica sequia Arturo García presenta su programa ¡Loncos y calas! ¡Muchachos! ¡Qué rato de Arequipa! ¡Irra! 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 ¡Que viva Arequipa! ¡Que viva! Un programa producido por arequipeños Y dedicado solamente a Arequipa ¡Arriba Characán! Charabíes, poemas loncos, tradiciones, pampeñas y mucho más Todo aquello que nos hace sentir orgullosos de ser arequipeños Con la producción y conducción de Arturo García, el chacarero ¡Ja, ja, ja! ¡Así va! ¡Baila, maldita, baila! ¡Oye, sí! Este verso tiene su historia Buenas tardes nos de Dios Arequipa, ciudad hermosa, blanca, carosa y pretenciosa Buenas tardes arequipeños querendones, bravos y valientes como el Misti Que viva nuestra gente, que viva nuestra tradición y que viva nuestra música Todos peguémonos ya a la radio que empezó la hora solo para Arequipa La palabra Arequipa es un nombre con una fonética suave, dulce y que invita a la atención plácida de algo que promete ser sorprendente Aquel que por primera vez pisa esta tierra santa y misteriosa podrá comprobar que aparte de ser una ciudad bella y mágica Entre las más hermosas del mundo es una ciudad que hasta es ingeniosa para cautivarte en los cinco sentidos ¿Cómo así? El sentido de la vista En que tus ojos sucumbirán ante tan portentosa belleza digna de una acuarela paradisiaca El sentido del oído Que no es sino el disfrute de cuatro géneros musicales propios y bellísimos Como la marinera, antes llamada cueca Así como la pampeña, el vals Y como no el amo y señor de la música arequipeña El yaraví También Arequipa cautiva en el sentido del gusto Con una exquisita comida típica Que la gastronomía la tiene entre las más exquisitas de América Y por qué no del mundo Si preguntas en el Perú por la mejor cocina del país Entonces no te extrañe que las miradas apunten a Arequipa Platos exquisitos como el pebre, el chupe de camarones El adobo, el rocoto relleno Y cientos de delicias que te seducirán Y te harán enamorarte de esta tierra bella y blanca El sentido del olfato Que viene dado por el puro, fresco y sano aire que se respira aquí Y que es el producto de un clima sin igual Donde el invierno y la primavera Contrajeron nupcias perpetuas Y trajeron al mundo uno de los climas más paradisíacos del planeta Que es conocido ya como la ciudad del eterno cielo azul O la eterna primavera Y finalmente el sentido del tacto Que es algo que sólo se podrá comprobar Cuando se acaricie su tierra, su sillar Todo este lar bendito Único que me atrevo a decir Que no lo hizo el hombre Lo hizo Dios en sagrada epopeya Arequipa tiene pues muchas cualidades Gracias a este don regalado por Dios Con su clima semiárido y templado Arequipa tiene el beneficio De que sus inviernos y veranos No son extremos Lo que hace que su temperatura y humedad Sean muy agradables Y como si fuera poco La mayor parte del año El cielo permanece despejado Pero Arequipa sólo tiene un defecto Es consentida y orgullosa Y a la vez amorosa Que fue amada por los españoles Por más de cuatro siglos La más casta y fiel de las hijas de la madre patria Es una ciudad tan encantadora Como poderosa Y no en vano es la segunda urbe Más importante del Perú Y lo fue alguna vez de toda América Es como si el misti El majestuoso volcán Que vigila celoso a la ciudad Y comparte con ella Parte de su mística Te hipnotizara Arequipa no fue creada por el hombre Arequipa fue creada por Dios Y en el último instante Como aquel artista Que vuelve al óleo Porque olvidó un detalle De última hora en su pintura Que es aquel detalle Que hace que su pintura Sea una obra maestra Jerusalén La ciudad santa Fue hecha por el hombre Como lo fue Atenas La ciudad de los dioses Con el Partenón Que reina en la Acrópolis Pero fue hecha por el hombre Como lo es París Y su esplendorosa Torre Eiffel La obra de arquitectura Más bella de las creaciones humanas Pero no la hizo Dios La hizo el hombre Como Nueva York Y su estatua de la libertad Y sus rascacielos La capital del mundo Tan bella Compleja y moderna Pero no tan clásica Como Moscú Aquella ciudad de los palacios E iglesias multicolores Pero no las hizo Dios Las hicieron los hombres Como Río de Janeiro Y sus playas De hermosas veredas tropicales Tanto o menos hermosas Que la Habana Congelada en el tiempo Hechas por el hombre Como Buenos Aires O Roma Estambul o Pekín Arequipa No fue creada por el hombre Arequipa Fue creada por Dios Díganme por favor entonces Que ciudad en el mundo Es bella por naturaleza No por los más complejos Artificios humanos Sino por su belleza Intrínsecamente natural Antes que el hombre Pueble la tierra Dios ya la conocía Y ya había hecho Este vergel Para los arequipeños Y ya sabía Que algún día Iba a ser una ciudad blanca Porque la hubo dotado Porque la hubo dotado también De un albo material Propio Único en el mundo El cigar Un mármol Más blanco Que el mismo mármol Venido del fondo De la tierra Y que ha permitido Hacerla diferente De todas las ciudades Del mundo Dios Queriendo perenizar A la Santísima Trinidad Aquí puso No uno Sino tres volcanes Cual altar celestial Es de suponerse entonces Que si no hubiera querido Que Arequipe exista Tampoco no hubiera Tajado su tierra Con la vena De una sangre indómita El río Chili Que es la última Pincelada De su obra maestra Arequipa No fue creada Por el hombre Arequipa Fue creada Por Dios Aquí no se sufre De altura Aquí se convive Pacíficamente Con el furor De la naturaleza Muy épica Y pacífica Tormentosa Y tranquila Desde el momento De la creación El contacto Con la naturaleza Con la ira Y el amor de Dios Es constante Por ello De allí Nacen sus hijos Aquellos hijos Igual que a la madre Igual al padre Algunas veces amoroso Y otras veces furioso Entonces Lo repito Lo reitero Y lo mantengo Arequipa No fue creada Por el hombre Arequipa Fue creada Por Dios Si esta ciudad Inspirada Por el creador Hubiera estado Un metro más Arriba de la cordillera Hubiera sido Frígida Y heladiza E inhabitable Y si hubiera estado Un metro más abajo Hacia la costa Hubiera sido Insana Y de clima Mediterráneo Pero Dios Quiso entonces Que estuviera En la altura Perfecta Para poner allí Un nido El nido De los arequipeños Por ello Los habitantes De esta tierra No son sangre Ni alma De la sierra Ni tampoco Sangre Ni alma De la costa Que no es costa Ni cuesta Es simplemente Casta Soy Arturo García Y este es su programa Loncos y colos Pa' que el lonjo No esté con la idea Dios hizo arequipe En sagrada epopey Arqueando con su arte La lonca naturaleza Pintó este Raca y más Teja de belleza Acolpachó las nubes En el místicanos Le puso guacali Y quebradas Como rebos Le horquilló Una flor De texao En el ojal Imponente Y orgulloso Como el pavo real Con sus brazos Extendidos Dando abrigo El pichupicho El chachani Con su cucuna Sopla y menea Al que fue Ucumari Y hoy Cariche Sabancay Por un tajo Que hizo La arquitectura Divina Trotea El chile Por la quebrada De chilina Catatando Las lágrimas Desde la fría puna Silbando Una pampeña Hasta su adorada Cuna Luego Las acequias Llevan El preciado Vigorón Pa' marear Las plantas Del más lejano Rincón Como redoble De tambores Chúcaras Aguas Van Acompasadas Con los repiques De un sacristado También El honjo Con su lampa Pero Y aijón Borda La alfombra Verde De la campiña Sin ración Con el ciliar Blanco Que la tierra Vomitó Con el arte Y tesón Que de sus padres Heredó Desde esa chaca De su alto Mirador Bendice Al racay Más bello El divino Redentor En esas alturas Donde el viento Se pone a silbar Los tristes Y arabíes Del poeta Mariano Melgado El racay Más bello Por don Félix García Salas El poeta Longo Bueno No lo digo yo Esta es una frase Que se ha convertido Casi en un cliché Refleja pues un poco El sustento O las pruebas Que presento Cada vez que quiero Hablar de Arequipa Y de los arequipeños No hace mucho El 8 de marzo No más Arequipa Fue declarada Ciudad Una gran fama Ventura y estupenda Y estupenda gastronomía Estos son solo Algunos de los encantos De Arequipa Un destino Del sur Del Perú Que se ha convertido En uno de los favoritos Por turistas Nacionales Y extranjeros Al igual que otros Destinos En todo el mundo Los atractivos De Arequipa Han sido reconocidos Como los atractivos De moda Del 2018 Por este medio Especializado Ocupando El puesto Número 6 Dentro del top 10 De los mejores Destinos Del 2018 La publicación Ha destacado Pues atractivos Como el monasterio Santa Catalina Y la plaza De armas Además de sus Famosos platillos Como el rocoto Rellero Y el chupe De camarones La lista Forbes Es pues encabezada Por la capital De Etiopía Addis Abeba Y también Incluye ciudades Como Puebla México Medellín Colombia Y León Nicaragua Amigos arequipeños Con este preámbulo Damos arranque Al programa De hoy Sábado 28 De abril Del 2018 Los halagos Que me hacías Qué mal Tú ya no has cumplido Un amor Tan extremado Un amor Tan extremado En la plaza Convertido Pensaba Pensaba Salir triunfante Me lo hará Me lo hará Días prometido Pero al contra Han salido Han salido Pero al contrario Han salido Tus ha dado Tus promesas Tus promesas Saltan Y a tu promesas Saltan Y a tu promesas Un amor Que nunca jamás Ha existido Nunca jamás Ha existido Nunca jamás Ha existido Nunca jamás Ha existido Un amor Yaraví Anónimo, los halagos que me hacíais Interpretado por el dúo yanahuarino de Pedro Pablo Llosa y Daniel Serpa Ejecutado con la vihuela de Pablo Llosa Y todavía al viejo estilo del ya desaparecido Yaraví con cuerdas de metal Esta grabación data pues del año 1970, hace ya 48 años Después de la faena agrícola, el lonjo en cualquiera de sus facetas o estampas Siempre solía challar o festejar algún acontecimiento importante Por más pequeño que fuera Por ejemplo, todavía recuerdo aquel día en que por una tabla Que le trajeron a un lonjo para trancar un boquerón No hallaron mejor motivo de agradecimiento que tirarse una reverenda tranca En que todos se fueron a dormir pero tiesos del gusto Solo por una tabla Y cómo no recordar a mi compadre, el Hernán Velásquez El más diestro gañán de la calle Cusco A quien le pidieron que surquee una tablada muy grande en tiempo récord En solo un día En lo que va de una jornada de trabajo Hernancito, tienes que terminar hoy día Mira que tenemos la marquera lista para sembrarla Te vamos a pagar el doble y te vamos a traer chicha y vino Para que calientes el cuerpo y apagues la sed En otros tiempos yaídos no existía el tractor Por lo tanto, arar unos cinco topos solo con la yunta A un surco por pasada Era bastante difícil Pero don Hernán Velásquez, el diestro gañán de Sachaca Aceptó el desafío Y al caer la tarde La tablada ya estaba completamente surqueada Pero don Hernán estaba también completamente surqueado con vino en la cabeza Terminó la labranza Y para tener ánimo Le estuvieron invitando vino y más vino Y por el gusto de haber terminado Mucho más vino, chicha y luego cerveza Sucede que ya habiendo caído la noche De pronto a unos cien metros de su casa El burro llegó solito Y se le cayó el apero Y se quedó arrimado a un bordo como si también estuviera borracho Su papá, don Lucho Bastante preocupado Preguntaba a diestra y siniestra Carajo, ¿dónde está el Hernán? Mira, el burro ha llegado solito ¿Dónde están los toros? La esposa, el hermano, los hijos Todos salieron a buscarlo Después de buscar en caminos, acequias y bordos Encontraron a uno de los toros dentro de un maizal Enredado con la cadena y masticando un guiro Como si fuera chala Había hecho tiras el maizal de su compadre La otra brigada de búsqueda Encontró el otro toro En el corral de Doña Filomena Había botado la tranquera Y se entró al corral de las vacas Y allí hizo fechuría y media Las pisó a todas las vacas Y tumbó la ramada de los lacayotes de Don Jacinto Ese día todos querían encontrarlo al Hernán Para chalearle lomo Y este apareció pues abrazado de Don José Rivas El dueño de la chacra donde había ido a surquear Y venía en una tranca que apenas podía mantenerse en pie Cantando yaravíes Rosita, Rosita Le dijo a su esposa Me han robado unos toros y el burro se ha escapado Y antes que su esposa diga algo Su papá Don Lucho Velázquez Salió botando espuma y con una reata de cuero de chivo en la mano Y empezó la tostadera Toma carajo borracho de mierda El burro y los toros han regresado solitos Hace cuatro horas y tú recién llegas ¡Raja mierda! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya no me pegues papá! ¡Ay, ay, ay! Al otro día Don Hernán El gañán más diestro de esa chaca Amaneció con el lomo morado Por la reata de Don Lucho Por haberse tirado la tranca Y olvidarse de los toros y el burro ¡Qué linda marinera! ¡A ver, doña Vaseliza! ¡Saque su pañuelo y baile con Don Vélez! ¡Así! ¡Y que me pongan más chicha de las jalitas! ¡No llores, Guillermina! ¡No llores, hermana! ¡Ponte la cerveja más! Y llámame Ana Matilde ¡Salud, colinita! ¡Salud! ¡Ay, ay, ay! ¡Otra, Torito! ¡A ver, Clemente, qué pasa! ¡Con cerveza a la mesa! ¡Y si no hay! ¡Nos vamos a la mundial! ¡Ay, ay, ay! ¡Y que traiga chicharrón donde las pastoras! ¡Para que como pastor! ¡A ver esas palmas! ¡Y si, 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 si! ¡Dicen que las chichas y las hembras echan al hombre a perder! ¡A mí, aunque me pierdan, siempre las sé de querer! ¡A la segunda, Torito! ¡A ver, Manuel! ¡Saca la cococha a bailar! ¡Salud, Maurito, con la casita! ¡Salud, compadre Julio Rosales! ¡Por esas ingratas! ¡Salud, Ambarato! ¡Allá voy! ¡A ver, Berlinda, trae tu conejito! ¡Salud, Maxiliana! ¡Nos vamos a donde la Quintina! ¡Salud, Mauricio, salud! ¡Y arriba, mi tierra! ¡Ay, ay! San Martín ¡Oye, ñato! ¿Qué haces con las manos en el bolsillo? ¡Prende la radio que ya va a empezar el programa! Desde la misma campiña de Arequipa Donde reina la belleza del texao Y cantan los sauces al ritmo de una romántica sequia Arturo García presenta su programa ¡Loncos y calas! ¡Muchachos, les ramos a Arequipa y... ¡Lan, lan, lan, lan! ¡Que viva Arequipa, que viva! Un programa producido por arequipeños Y dedicado solamente a Arequipa Yaravíes, poemas loncos, tradiciones, pampeñas y mucho más Todo aquello que nos hace sentir orgullosos de ser arequipeños Con la producción y conducción de Arturo García, el chacarero ¡Ja, ja, ja! ¡Así, baila! ¡Baila, Marita, baila! ¡Oye, sí! Este verso tiene su historia Un dato bastante curioso que les quiero contar Como aperitivo al tema que vamos a tratar Y que es bastante interesante Es que en tiempos del Virreinato ¿Ustedes sabían que la gente tenía la idea De que el norte estaba abajo Y el sur estaba arriba? Por lo tanto, cada vez que viajaban De Lima hacia Arequipa Se decía ¡Me voy para arriba al sur! Y esta es la razón por la cual Se le llamó a Chuquisaca O la actual Bolivia Como el Alto Perú Porque asumían que quedaba arriba en el sur Lo mismo se pensaba Del Río de la Plata Y la Capitanía General de Chile Que estaban arriba también en el sur Por alguna razón En tiempos del Virreinato Literalmente todo estaba de cabeza Esos eran tiempos Pues en que la gente Tenía ideas intuitivas y erróneas Sobre todo el entorno que los rodeaba Eran extremadamente creyentes Y tomaban todas las cosas radicalmente Con demasiada credulidad Algunos creían Y yo también alguna vez lo creí Porque así se vino diciendo Desde tiempos inmemoriales Entre la gente de la chacra Era que cuando tronaba el cielo En una tormenta Era porque habían unos inmensos caballos Que cabalgaban encima de las nubes La gente de ese entonces Por lo tanto Muy ignorante de la ciencia Que recién estaba en pañales Creía en muchas cosas Solamente por lo que veía y oía Por mucho tiempo Se creyó que el cielo Estaba arriba En el supramundo Por encima de las nubes Desde donde Dios nos miraba Es decir que era un lugar físico Donde están las almas Los santos y los ángeles Por otro lado Y por lo tanto El infierno se creía Que estaba debajo de nosotros En el inframundo Y consecuentemente El purgatorio Estaba aquí en la tierra Donde se pagaba Por todos los pecados cometidos De allí nace pues La idea de que En este mundo Se paga todo el mal que se hace Y esto se debe pues A que para entonces El libro que más se leía En todo el mundo Después de la Biblia Era pues La Divina Comedia De Dante Alighieri Una obra Muy pero muy fascinante En la cual Dante Acompañado por el poeta romano Virgilio El cual simboliza La razón y el amor humanos Y posteriormente Por Beatriz La amada del poeta La cual simboliza La divina sabiduría Y el amor divino Realiza un peregrinaje Por los distintos círculos Del infierno Y el purgatorio Hasta llegar al paraíso Donde se encuentran Todos los bienaventurados Para alabar eternamente Al creador Y gozar de su revelación plena Bueno No se muevan Porque después de esta canción Les voy a contar un hecho Que solamente ha sucedido Una vez en la historia De la humanidad Desde que Dios Creó el mundo Y este hecho Sucedió aquí En Arequipa ¿Cuál fue? Que el purgatorio Tal y como es descrito Por Dante Alighieri En La Divina Comedia Se instaló en Arequipa Por el lapso De casi ocho días Este es un hecho Inusual Que le dio la vuelta Al mundo Ya regreso Dos amigos Una tarde Lamentaban de su suerte Uno a otro Se decía Señor Mándanos la muerte ¿Quién ha visto Aquel volcán? Todo de nieve Cubierto Dar su hermosura A lo lejos Y se está abrazando También suele suceder A veces dulce El veneno Porque acaba con la vida De que vive padeciendo Porque acaba con la vida Del que vive padeciendo Del que vive padeciendo Amigos arequipeños Este es su programa favorito Loncos y colos Transmitido Todos los sábados De una a tres De la tarde Por esta Su frecuencia Radio San Martín Más arequipeña Que nunca Quiero contarles Que en este momento Sé que me están Sintonizando En la avenida Colesterol ¿Cuál es la avenida Colesterol? O sea La avenida Arancota Pues La tierra De los chicharrones Y me están Sintonizando En el minimarket De mi amiga Ana Melba Toda la familia Sé que está sentada En este momento Junto a la radio Escuchando Guarujar al chacarero Para ella Y para Fernando Su esposo Un grande Y afectuoso saludo Bueno Cada día Somos más Porque todos Nos vamos Contagiando De ese sentimiento Hermoso Que es el amor A Arequipa Y a todo Lo arequipeño Una cultura Que no debe morir Les recuerdo Que arequipeños Somos todos Los que vivimos Bajo este mismo Techo O sea El hermoso Cielo azul De Arequipa Y ya que estamos Hablando de Arancota Les quiero contar Que en tiempos Precolombinos Los collaguas Del Colca Conocían al valle Del río Chile Con el nombre De Arancolca Que significa El otro Colca O el Colca Superior Quedando como Un rezago Lingüístico De este topónimo El nombre Actual Del pago De Arancota ¿Por qué Arancolca? Porque la cantidad De andenes Que había A lo largo De las extensas Quebradas Del río Chile Desde Chilina Hasta llegar A la costa Le daban Un parecido Impresionante A las del valle Del Colca Bueno Los habitantes Collas De Arancolca O del valle Del Chile Por mucho tiempo Rindieron culto Al fuego Que pudo tener Su origen En el tributo Que daban Al volcán En erupción Esta civilización Era apacible Y sin ejército Cosa que la distinguía De las poblaciones Quechua De otros suyos Por ello Es que se sabe Que tenían Como principal Actividad La agricultura Lo que determinó Su fácil absorción Por los incas Del Tahuantinsuyo Sepan amigos Arancotas Y arequipeños Que me están Escuchando Que el primer Inca Que ocupó Esta región Fue pues Maitacapa O sea En Arancota Estuvo Un Inca El jefe De todo El Tahuantinsuyo Un semidios No creo Que haya venido A comer chicharrones Porque en ese tiempo Aún no existía La quequita Bueno Esta es pues Una afirmación Que linda Entre lo mítico Y lo real Dicen Los cronistas Que Maitacapa Salió Desde el Cusco Con un ejército De 12.000 hombres Logrando Primero La conquista De los Collaguas En Cailloma Y donde Después de Someter Al pueblo Cuyo centro Era el Colca Tuvo La tremenda Inquietud De someter También Al otro Colca Del cual Había Oído Noticias Es decir La colonia De Collaguas Que se Encontraban En Arancolca Hoy Arancota Pero Sepan También Que Maitacapa Preparando Su próxima Expedición Hacia Arancolca De pronto Se enamoró De una hermosa Colla Llamada Mamayachi Hija Del cacique De los Collaguas De la que Se enamoró Perdidamente Y con La que Finalmente Se casó Viviendo Un idilio O luna De miel En un Hermoso Palacio Del Colca Enchapado Con Cobre De Coporaque Debido A que Arancota Era un Lugar Donde El Valle Del Chile Se Ensancha Y Hay Una Muy Buena Cantidad De Manantiales Aquí Es Donde Verdaderamente Se Concentró La Mayor Cantidad De Población Collagua Y Debe Ser Donde Se Gestó La Famosa Fundación Inca De Arequipa Sustentada Por el Padre Calancha Tema Del Que Ustedes Saben Que No Estoy De Acuerdo Pero Lo Vamos A Volver A Traer Al Tapete Para Conversar Al Respecto Tema 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 Gracias por ver el video. 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 Bueno, según anota Marcela Cornejo en su libro, Música Popular Tradicional del Valle del Chili, el toro es en realidad un apodo de Toribio, uno de sus hermanos mayores, de quien se cuenta hizo memoria en el pueblo al detener un hastado, o sea, un toro de esos pesos pesados agarrándolo de los cuernos. entonces a medida que don Ángel creció y se hizo fuerte y animoso heredó dicho apodo de su hermano pero en tono más afectivo, es decir, no el toro como lo llamaban a su hermano, sino como el torito y allí es donde nace pues este apelativo que lo ha acompañado siempre en su carrera musical en Arequipa el torito Muñoz conversando Marcela Cornejo con él en una interesante entrevista don Ángel contaba cómo aprendió a tocar el charango dice que él era un niño que tenía solamente 8 años y no sabía tocar ningún instrumento su hermano era el que tocaba entonces dice que él tomó un día el charango de su hermano y se puso a tocar emulándolo graciosamente cuando de pronto rompió una de las cuerdas lo que disgustó tremendamente a su hermano quien se enojó mucho con él y de esto se enteró don Julio Velázquez que era un fabricante de instrumentos y dice que él le regaló su primer charango cuando solo tenía 9 años este charango era de cuerdas de tripas de gato y con este charango aprendió a tocar él solo pero cuando recién estaba aprendiendo el niño Ángel, o sea el torito tenía que ir donde don Julio Velázquez para que le afine el charango así fueron los inicios de este gran charanguista orgullo de Arequipa con el cual muy pronto vamos a tener una bonita entrevista Música 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 Un programa producido por arequipeños y dedicado solamente a Arequipa Música Música de ser arequipeños con la producción y conducción de Arturo García el chacarero Música 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 que significa traer al recuerdo la Arequipa que se fue y que quizás nunca más volverá. Iniciamos la segunda hora de nuestro programa y ahora sí con el tema prometido, un tema que verdaderamente me escarapela la piel y me la pone como de gallina, el fin del mundo y la llegada del purgatorio Arequipa. Los que son miedosos por favor no escuchen esta historia porque es espeluznante y no van a poder dormir porque van a tener pesadillas. Bueno, ya en el programa del año pasado les hablé sobre el castigo divino que sufrió Arequipa. Eso sucedió en enero de 1582. Para ese entonces Arequipa, una pequeñísima ciudad que apenas tenía 42 años de vida, se había poblado de una gran colonia de españoles que fueron los primeros en enfrentar un terremoto catastrófico. Les cuento que ellos en España no estaban acostumbrados a este tipo de eventos calamitosos, por ello cuando se afincaron en Arequipa experimentaron verdaderamente una pesadilla, que como dijo el padre Alonso Ruiz, ese primer terremoto que sucedió en Arequipa fue un castigo. Y así lo creía toda la población, ya que Arequipa se había pervertido con bandoleros, cantinas, prostitutas, estafadores y muchas personas de mal vivir que llegaron a Arequipa y la convirtieron en una urbe de la perdición, a pesar de que esta era ya una ciudad conventual y muy religiosa. Muchos la llegaron a comparar con Sodoma y Gomorra. Pero a pesar de que la gente se arrepintió y hubo mucha conversión después del terremoto, nuevamente se reincidió en la perversión. La gente rápidamente olvidó los horrores del terremoto de 1582 y pronto volvieron a ser los mismos. Y ya los monjes y curas hablaban de que se estaba provocando la ira de Dios y que era irremediable la profecía de un segundo castigo divino, que iba a ser mucho más terrible que el anterior, casi bíblico. Y así sucedió. Lo increíble es que tuvo una semejanza asombrosa con Sodoma, pero que la diferencia es que no todos murieron. Hubieron muchos que vivieron para contarlo. Y ojo que no fue otro terremoto. Fue el mismísimo purgatorio que descendió a la tierra para desfogar la ira de Dios directamente en los pecadores de aquel entonces. Con el suspenso y misterio que caracteriza a este programa, los dejo un instante porque voy a ir a tomarme una cantarilla de chicha con anisado para tranquilizar el miedo y empezar con este relato que verdaderamente los va a dejar escarapelados de punta a punta y van a darse cuenta que con Dios no se juega. ¡Ya regreso! ¡Gracias! 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 Pajaria! ¡Gracias! Pajarillos, picando la floresta, Cuidado pues con la liga Pareciendo estoy No te vayas a pegar Por desgraciado que soy Por desgraciado que soy Trabajos estoy pasando Yaraví también conocido Como picando la flor Por las hermanas Velasco Bueno, todos los sucesos De este portento acaecido en Arequipa En 1600 Son contados por Fray Diego de Ocaña Un sacerdote español que durante 8 años Recorrió el continente Difundiendo el culto de la Virgen de Guadalupe Y recogiendo limosnas Para el monasterio de San Jerónimo De Extremadura Todas las crónicas Fueron recogidas por él mismo De la boca de los sobrevivientes Tres años después de este Que él también consideró Un castigo bíblico Bueno, todo empezó El día viernes 18 de febrero De 1600 A las 7 de la noche En que se produjeron Algunos inusuales temblores de tierra Con tanta frecuencia Que casi se sentía uno detrás de otro Como cuando pasa un caballo Y luego otro caballo Y luego otro Y otro Y otro Y así sucedió toda la noche Pero eso no era nada En comparación a lo que sucedió Al amanecer del día sábado Una serie de temblores De gran magnitud Empezaron a recear con furia Fuerza y violencia Fuerza y violencia todo el día Y que mantuvo a la ciudad En un terremoto continuo Se calcula que fueron Al menos 150 sismos continuados Nadie pudo dormir Nadie pudo alimentarse Todos estaban en vilo Pero aún esto no era nada En comparación a lo que se venía Según el mismo Fray Diego de Ocaña Dios con estos terremotos Estaba dando aviso A la gente Para que se prepare Para el que se empezó Ya a considerar El fin del mundo Cuentan aterrorizados Los sobrevivientes Que a eso de las 5 O 6 de la tarde El cielo se nubló Con nubes espesas Para mucha gente Que después murió Fue la última vez Que miraron la luz del sol En esta vida A este nublado gris Le siguió una niebla Muy espesa y negra Tan igual Como la que vio el faraón El día que la muerte Recorrió las calles En busca de los primogénitos Cuando empezaron A sonar unos truenos En el cielo Con un estruendo 10 veces más fuerte Que el de un trueno normal Finalmente la gente Entendió Que era el apocalipsis El fin del mundo Que había llegado Según los sobrevivientes Eran como disparos De artillería Según agrega Fray Diego En ese preciso instante Él se encontraba En Santiago de Tucumán En Argentina Y hasta allí Oyó esos truenos Y él dice Que con sus compañeros Comentaba ¿Qué artillería Es esta que dispara El cielo? Amigos arequipeños Si nosotros Solo con un terremoto Todos aquellos Que hemos podido Experimentarlo Con un solo terremoto O trueno ¿Cómo nos asustamos? Imagínense Lo que deben haber pasado Los arequipeños De aquella época Con 150 terremotos Y megatruenos Pero les vuelvo a repetir Aún eso No era nada Recién venía El castigo divino Cosa de la que Constantemente Deja constancia En su crónica Fray Diego de Ocaña No se muevan No se muevan Adiós volcán De Arequipa Tronco de toda Tu rampa Ya se va Tu hijo Querido Nacido De tus entrañas Por tus caminos Tan lejos Sabe Dios Donde iría Pero voy con el deseo De volver Si no me muero Dios Nacido En un momento De volver Costa De Solo Fin cupcakes En un momento Um Slow T T Cuando nos fuimos al muelle, en conversación los dos, ahí fueron los lamentos donde yo le dije adiós. Ahí fueron los lamentos donde yo le dije adiós. Adiós, volcán de Arequipa, con los hermanos Portugal. Según las crónicas, Arequipa se había pervertido. En esta hermosa ciudad de un paraje incomparable, se había afincado una gran cantidad de españoles de mala fama, bandoleros, prostitutas, estafadores y muchas personas de mal vivir, quienes hacían fiestas en las cantinas y que la convirtieron en una urbe de perdición. El padre Alonso Ruiz comentó los hechos acaecidos en el primer terremoto catastrófico que asoló esta ciudad en 1582 y dijo que había sido un castigo de Dios por tanta corrupción. Sin embargo, 18 años después, ya recompuestos parcialmente de este primer terremoto, la gente volvió a sus andanzas. No habían escarmentado, lo que trajo consigo un castigo mil veces más terrible y que la población de aquel entonces confundió con el fin del mundo, ya que había sucedido esto en un año de lo más cabalístico, el año de 1600. Todo empezó el día viernes 18 de febrero por la noche con un rosario de temblores que después se convirtieron en terremotos y luego en truenos espantosos de una magnitud cósmica. Arequipa se nubló, luego apareció una neblina negra como la que asoló Egipto el día que la muerte vino por los primogénitos. Continuando con el relato, Fray Diego de Ocaña cuenta que al mediodía, cuando ya la ciudad estaba en tinieblas, empezó a llover primero arena del cielo, en un comienzo fina, luego gruesa y luego ya con pequeñas piedras pomes incandescentes, con azufre que caían como granizo que se acumulaban en los techos y por el peso se los derrumbaba. Muchas personas empezaron a morir aplastados. La ciudad estaba siendo sepultada, aniquilada, con una lluvia de azufre y meteoritos incandescentes. Esta arena, dicen que los vientos la llevaron tan lejos que inclusive llegó hasta el lejano virreinato de México. ¡Qué duda cabe! Era un castigo divino de magnitudes bíblicas, tan o más terrible que el de Sodoma y Gomorra. Fray Diego cuenta que la gente decía, ¡Es el fin del mundo! Por el fuego grande y los globos que caían del cielo, todos decían que había llegado la última hora. Después de esta canción les voy a contar cómo es que Dios finalmente tiene misericordia de este pueblo y ordena la llegada del purgatorio, que recién empezaría el día domingo y se extendería por el lapso de ocho días. Créanme, no les estoy mintiendo, verdaderamente todos estos hechos que les estoy contando han sucedido y están atestiguados en las crónicas de Fray Diego de Ocaña. Inclusive hay un dibujo que plasma estas terribles escenas. Estamos hablando del grabado de Guamampoma de Ayala que también vamos a comentar. ¡Ya regreso! ¡Ya me voy! A una tierra lejana A un país donde nadie me espere Donde nadie sepa que yo muera Donde nadie por mí llorará Ay, qué lejos Me lleva el destino Como hojas que el viento arrebata Ay, de mí, tú no sabes sin grata Lo que sufre este fiel corazón Bajaré Bajaré Silencioso a la tumba A embargar mi perdido sosiego De rodillas y mi bien De rodillas y mi bien te lo ruego Que a lo menos te acuerdes de mí De rodillas y mi bien te lo ruego Que a lo menos te acuerdes de mí La partida con los hermanos Dávalos, José y Víctor Queridos amigos arequipeños Están ustedes escuchando su programa favorito ¡Loncos y colos! Hoy estamos hablando de un tema Que casi nadie ha contado Y que estoy seguro Hoy nos va a hacer reflexionar Sucedió realmente Hace más de cuatro siglos En 1600 Una serie de eventos catastróficos Asolaron la ciudad de Arequipa Que se convirtió en un verdadero infierno Voy a pasar a revelarles el misterio Lo que en realidad sucedió Fue la intempestiva explosión Del volcán Guaynaputina Este que era un volcán Ubicado en Moquegua Tan grande como el Misti Desapareció literalmente de la tierra Estallando en mil pedazos Los anales de la historia Consideran a este volcán Como la fuente de la mayor explosión Registrada en la historia de América del Sur Y la tercera en la historia de la humanidad Si uno actualmente visita este volcán Que aún está activo Solo encontrará un inmenso cráter Que es como una herida En medio de la cordillera Imagínense el tamaño de este volcán Fueron 30 kilómetros cúbicos De tefra o piroclasto Que es el material volcánico sólido Que expulsó al momento de estallar La magnitud fue tan grande Que según un estudio De la Universidad de California Las consecuencias de esta explosión Tuvieron repercusiones mundiales Que se sintieron hasta la misma Rusia Al otro lado del mundo Los restos de las cenizas Han llegado hasta los extremos Más recónditos del planeta Desde la Antártida Hasta Groenlandia También la ciencia ha establecido Que su columna de cenizas Provocó un pequeño cambio climático En todo el planeta Ya regresamos con el capítulo final El Purgatorio en Arequipa Las flores de mi jardín Se han marchitado Porque les falta el calor Que les diste Así murieron sin ti Cuando te pudiste Llevándote mi cariño Y en verdad Y en verdad Y cuando surjan de nuevo Otras flores Y se engan en el jardín Que amantes Que amantes Recuerda que fuiste Quiero marchitar Las flores de mi jardín Y en verdad Y en verdad Y cuando surjan de nuevo otras flores Y se jalan el jardín que abandonó Recuerda que fuiste tú quien marchitó Las flores de mi jardín Y mi gana San Martín Oye ñato, ¿qué haces con las manos en el bolsillo? Prende la radio que ya va a empezar el programa Desde la misma campiña de Arequipa Donde reina la belleza del texao Y cantan los sauces al ritmo de una romántica sequia Arturo García presenta su programa Un programa producido por arequipeños Y dedicado solamente a Arequipa Yarabíes, poemas loncos, tradiciones, pampeñas y mucho más Todo aquello que nos hace sentir orgullosos De ser arequipeños Con la producción y conducción De Arturo García, el chacarero Este verso tiene su historia Amigos arequipeños Los saluda Arturo García, el chacarero Y los invito pues a que sigan sintonizando Loncos y colas Un programa nacido de la nostalgia de un hijo de Arequipa Que sueña con traer a la gloria nuestro hermoso pasado Hoy el programa ha estado cargado pues de bastante congoja Ya que estamos haciendo un especial del tercer evento catastrófico Más terrible de la historia de la humanidad Que sucedió aquí en Arequipa En ese entonces en la provincia arequipeña de Moquegua Un evento que llegó a cambiar el clima en todo el planeta Produciendo un efecto invernadero Que no se había presentado ya hace miles de años en la tierra Este evento catastrófico que los arequipeños confundieron con el fin del mundo Es pues la repentina explosión del volcán Guaynaputina Que dicen era tanto más elevado y perfecto que el volcán Misti Y que de la noche a la mañana desapareció Lo más terrible es que Arequipa que se encontraba en tinieblas Quedó aislada del mundo entero La población casi sepultada por las cenizas y las piedras pomes No tenían forma de saber qué es lo que había sucedido Todos los caminos hacia la costa se borraron El río se secó y desapareció enterrado por las cenizas y la arena Para el domingo en la mañana Levemente había calmado el siniestro Entonces la gente empezó a salir a la calle Alumbrados por antorchas Para constatar los daños y limpiar los techos de la ceniza Ellos mismos tuvieron que hacerlo Ya que en Arequipa no había indios que pudieran hacer ese trabajo Todas las cosechas se perdieron Las heras de trigo quedaron enterradas Todo el ganado pereció Los caballos murieron de hambre Y las aves que no pudieron escapar Se metían a las casas y se dejaban agarrar para ser alimentadas No había agua La gente se moría de hambre Y lo único que se consumía para poder subsistir dentro de las casas Era tostado y charqui Y la poca chicha que había en las chombas Le sirvió para poder apagar la sed y sobrevivir Entonces surge pues el purgatorio Todos los religiosos y frailes que había en los conventos Abrieron las puertas de las iglesias Y la gente masivamente acudió a confesarse Dicen que se confesaban de cuatro en cuatro No hubo necesidad de confesionario Porque se hincaban de rodillas a los pies de los confesores Y empezaban a gritar sus culpas a voz en cuello Todos cubiertos de ceniza No se muevan que ya venimos con el desenlace Dime mi bien y hasta cuándo Ahí en mi requeño He de tener que agotar Mis sufrimientos Sin darme esperanza Sin darme consuelo Sin poderme llamar tuyo En ningún tiempo Yo nunca te he sido infiel Ahí en mi requeño Y no hallarás quien te quiera Con tal extremo Siempre te he querido Nunca tuve premio Y resentir por finezas Tu menosprecio Tu menosprecio Cuando se acabó Cuando se acabó el día domingo Las tinieblas perpetuas aún seguían Pero después de estas confesiones Y arrepentimiento masivo de los arequipeños El día lunes amaneció con un poquito de claridad Como cuando hay luna y está el cielo nublado Todos creyeron que era martes Porque habían perdido la noción del tiempo Y aunque continuaban cayendo cenizas Empezaron las procesiones En que la gente a gritos imploraba Misericordia Señor Misericordia Para que Dios escuche estas plegarias La gente también organizó Una procesión de sangre Que es una procesión En la que todos van descalzos Lacerándose los pies con el suelo Hasta hacerlo sangrar Uno iba azotándose con surriagas Otros arrastrando cadenas Otros con grillos Toda clase de penitencias Según cuenta Fray Diego de Ucaña Jamás ha habido Ni habrá en todo el mundo Una procesión tan penitente Como esta Los niños llevaban piedras En las manos Y se iban golpeando el pecho Mientras las mujeres Lloraban dando plañidos Que pedían misericordia Amigos arequipeños Que parecido al sufrimiento De Jesús en el Calvario Ese día hubo una verdadera Conversión y purificación Todos estaban tan empolvados Con ceniza Que ya no se reconocían Unos a otros Aquella procesión Fue pues precedida Por Nuestra Señora de la Piedad El miércoles amaneció Con un poquito más de claridad Pero aún el sol no aparecía Es como si hubiera sido Arrancado del cielo Todavía se sentían temblores Y la ceniza aún caía Pero cada vez en menor cantidad Al amanecer del día jueves El día amaneció un poco más claro Y ya se podía ver Algunos de los cerros Circundantes de la ciudad de Arequipa Que deben haber sido El de Tingo Grande O Azacache y Tiabaya El viernes Nuevamente se oscureció Y empezó a llover Pero agua mezclada Con tierra Esta fue la primera señal De que la ira de Dios Había cesado Entonces se volvió A hacer más procesiones Esta vez con Nuestra Señora De las Mercedes Y Nuestra Señora De la Consolación Hubo una gran misa Y los sacerdotes Realizaron exorcismos Fue un error que cometieron Porque ya no había necesidad De hacer eso Lo que ocasionó Que el día sábado Nuevamente amanezca Con una extraordinaria oscuridad La penumbra más horripilante De todas Todos los que llevaron Algunos muertos A la catedral Tuvieron que salir En estampida Porque el techo Que era de madera Cayó aparatosamente Aplastando y sepultando A los muertos Nuevamente cundió La desesperación Y todos pensaban Que ahora sí Iban a morir Por ello sacaron A Nuestra Señora De la Consolación Abogada de los temblores Y al Santísimo Sacramento Al centro De la Plaza de Armas Mientras no cesaba De caer ceniza Después de esta concentración Con la imagen De la Madre Y el Hijo de Dios En el centro De la Plaza Mayor Todo fenómeno Cesó para siempre Fue cuando Un osado Soldado español Logró ingresar A la ciudad De Arequipa Cubierto Con la silla De su caballo Que también Lo protegió De los meteoritos De piedras pomes Incandescentes Que cayeron Por doquier Este osado español Entró a la ciudad Para constatar Si había sobrevivientes Y llevar la noticia De que el fenómeno Había sido producto De la explosión Del volcán Guaynaputina Gracias Madre mía Gracias Suébame Quiero agradecerte Por segunda vez Tu mano piadosa Tu manto que sale Mi fe que te ama Virgencita de Chiapi Tu mano piadosa Tu manto que sale Mi fe que te ama Virgencita de Chiapi Virgencita linda Madre adorada Madre celestial Miras de rodillas A ricos y pobres Cerca a tu altar Unos a pedirte Un milagro más Y otros como yo Solo agradecerte Tu bondad y amor Unos a pedirte Un milagro más Y otros como yo Solo agradecerte Tu bondad y amor Gracias Madre mía Gracias Gracias Nuevamente Quiero agradecerte Por segunda vez Por segunda vez Tu mano piadosa Tu manto que sale Mi fe que te ama Virgencita de Chiapi Tu mano piadosa Tu manto que sale Mi fe que te ama Virgencita de Chiapi Virgencita linda Madre adorada Madre celestial Miras de rodillas Miras de rodillas A ricos y pobres Cerca a tu altar Unos a pedirte Un milagro más Y otros como yo Solo agradecerte Tu bondad y amor Unos a pedirte Un milagro más Y otros como yo Solo agradecerte Tu bondad y amor Esa es la voz inconfundible De mi hermana en la música Leslie Daba los Bejarano Y una canción Que ha marcado mucho En su vida Y que se titula A la Virgen de Chiapi Este hermoso tema Es pues de la pluma Compositora de Don Javier Bejarano Tío de Leslie Y hermano de su mamá La también compositora Antonieta Bejarano Bueno para que lo vayan Conociendo un poco A este compositor Él es el mismo Que ha compuesto también La no menos famosa polca Melgar es campeón De campeones Que nosotros los arequipeños Solemos tocar Cada vez que el Melgar Nos regala momentos de alegría Bueno Desde los funestos Y trágicos sucesos Que asolaron La ciudad de Arequipa En 1600 Con la explosión Del volcán Guaynaputina Dios también hizo Una alianza Con Arequipa Que supo responder Penitente A la ira de Dios Con mucha fe Y esperanza Lo que finalmente Se cumplió Con la prueba Magnificente De su amor Por nuestra ciudad Dios Como prueba De su eterna protección A nuestra querida Arequipa Nos regaló Su más preciado tesoro A su madre A la virgen De Chapi Que la hizo Venir a quedarse Y morar A muy pocos kilómetros De este protervo volcán Que se pulverizó Extendiendo sus cenizas Por todo el planeta La seña final Que Dios ha dado Es pues el día Que hubo una lluvia De arena y de ceniza Que fijó El lugar definitivo Para el santuario De Chapi Ahora ¿Quién puede Decir lo contrario? Arequipa También conoció El purgatorio Y pudo sobrevivir Para contarlo ¿Quién puede Música Virgencita de Chapi Patrona de Arequipa Virgencita añorada Mamita tan soñada Con tu guardián El místic Pureza del sillar Tu pueblo reverente Te pide Agar y ofer Mamita protectora También castigadora El pueblo que te adora Es la blanca ciudad Te imploran potentados Te adoran labradores A todos los escuchas Porque esa es tu bondad Dijiste Chayayapi Pueblito de pastores No por favor no llores Virgencita de Chapi Virgencita de Chapi He llegado a siete toldos Casi exhausto Pero tu Virgen bendita Me das fuerzas He de llegar cansado Al santuario bendito A pie mamita linda A pie para adorarte No, no te pongas triste A la hora que me marché Tampoco no me llores Virgencita de Chapi Valsecito para mi tierra Linda de Arequipa Y su Virgencita de Chapi Y su Virgencita de Chapi Te imploran potentados Te adoran labradores A todos los escuchas Porque esa es tu bondad Dijiste Chayayapi Pueblito de pastores No por favor no llores Virgencita de Chapi He llegado a siete toldos Casi exhausto Pero tu Virgen bendita Me das fuerzas He de llegar cansado Al santuario bendito A pie mamita linda A pie para adorarte No, no te pongas triste A la hora que me marché Tampoco no me llores Virgencita de Chapi Bueno, ha llegado la hora De subirme a mi burro Y regresar a mi pueblo Este martes primero de mayo Es pues el día De nuestra mamita de Chapi La madre y protectora de Arequipa Tan querida por todos Los arequipeños Y ya saben Que la mejor manera De agradar a la Virgen María Es que hagamos la voluntad De su hijo Jesús No tiene sentido entonces Que nos vayamos a pie Hasta el santuario de Chapi Si no somos buenos cristianos Si no somos caritativos Con los pobres Si pensamos más en nosotros Que en los demás Si solo nos interesan Las cosas materiales Que las espirituales Y aquellos jóvenes Que peregrinan Solo por aventura O por estar con la enamorada O tomar un trago Con sus patas Lo único que están haciendo Es achicar cada vez más La puerta de entrada al cielo Los milagros existen Pero hay que ganárnoslos Si vas a venerar A la Virgen en tu casa No le hagas ofrenda Al demonio Invitando cerveza Y bailando delante De la Virgen Ya han visto Que la ira de Dios También existe Reúnanse más bien En familia Compartan una comida Récenle al Señor Y a la Virgen Y de esa manera Estarán ustedes Y sus hijos Asegurándose Un lugarcito En el cielo Bueno Quiero hacer llegar Muchos saludos De cumpleaños Primero Para mi cuñada Ana Que cumplió el 20 Para mi sobrina Clarisa Que cumplió el 23 Para mi hermano Armando Que cumplió el 24 Para mi cuñada Jessica Que cumplió el 26 Para mi sobrino Paul Que cumple mañana Domingo Y como no Para mi gran amiga Y hermana En el arte Leslie daba Los Bejarano Que es del mismo día De la mamita De Chapi Que la Virgen María Entonces Derrame muchas bendiciones En su hogar Para todos ellos Un fuerte abrazo Y que la hayan Pasado bonito Quiero decirles Que todos aquellos Que deseen Que les envíe Saludos de cumpleaños Para algún amigo O familiar Pueden mandarme Un mensaje De texto Al 959 262659 Recontra fácil 959 262659 Antes del día Sábado Y yo estaré Muy complacido En saludarlos A todos los que quieran No hablo más Mejor me callo Y me regreso Por donde vine No sin antes decir Que viva Arequipa Muchachos Aquí es la serenata Tiemblen bien Sus palos Y cuidado Con la tela Que ahí van Los cuetes Tiemblen bien Y No No Música Ya se cumplió la fecha que con ansia esperaba Para felicitarte con todo el corazón Y decirte en mi canto con todo cariño Que el todopoderoso te dé su bendición Y decirte en mi canto con todo cariño Que el todopoderoso te dé su bendición Todos los ruiseñores te arrullan con su canto Con rosas y claveles que adornan los jardines Los ángeles del cielo bajan a coronarte Para que siempre goces de esta felicidad Los ángeles del cielo bajan a coronarte Para que siempre goces de esta felicidad Esta serenata va dedicada a todos los que cumplen años hoy Y para ellos mil felicidades Música 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 Los ángeles del cielo bajan a coronarte Para que siempre goces de esta felicidad Los ángeles del cielo bajan a coronarte Los ángeles del cielo bajan a coronarte Para que siempre goces de esta felicidad Música 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 Música